El pepino es una hortaliza perteneciente a la familia de las cucurbitáceas, cuyo nombre científico es Cucumis atibus. Es una planta herbácea, anual, monoica, rastrera o trepadora siempre que se le facilite un sistema de entutorado adecuado. El sistema radicular consta de una raíz principal que se ramifica rápidamente en raíces secundarias superficiales, muy finas, alargadas y de color blanco. El tallo principal es anguloso y espinoso, con nudos en los que se desarrollan los zarcillos y las hojas. De las axilas de cada hoja nacerán los brotes de segundo orden. Las hojas están insertas de forma alterna en el tallo, son pecioladas y presentan un limbo lobulado con tres o cinco lóbulos más o menos pronunciados de color verde oscuro y recubiertos de un vello muy fino. Las flores son amarillas, pedunculadas, axilares y generalmente unisexuales. Las masculinas aparecen en las axilas de los tallos secundarios, agrupándose en inflorescencias fasciculadas en grupos de tres a cinco flores. Las femeninas también las encontramos en las axilas de los tallos secundarios, apareciendo estas después que las masculinas y de manera solitaria. presentan un ovario ínfero con un estilo y tres estigmas gruesos bipartidos. El fruto es una valla carnosa, áspera o lisa dependiendo de la variedad. El epicarpo mira desde el color verde en estado inmaduro hasta el amarillo anaranjado cuando alcanza la maduración. La pulpa es acuosa, de color blanquecino, con semillas en su interior repartidas a lo largo del fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad variable y son ovaladas, algo aplastadas y de color blanco-amarillento. El pepino es menos exigente en calor que el melón pero más que el calabacín. Las temperaturas triunas óptimas oscilan entre los 20 y 30 grados centígrados, aunque conforme aumenta la temperatura dentro de este rango, aumenta la producción precoz. Es una planta con elevados requerimientos de humedad debido a su gran superficie foliar, siendo la humedad relativa óptima durante el día del 60 al 70 por ciento y durante la noche del 70 al 90 por ciento. La planta de pepino crece, florece y fructifica con normalidad incluso en días cortos, aunque también soporta elevadas intensidades luminosas y a mayor cantidad de radiación solar, mayor es la pronuncia. El pepino puede cultivarse en cualquier tipo de suelo de estructura suelta, bien drenado y con suficiente materia orgánica. Es una planta medianamente tolerante a la salinidad, aunque algo menos que el melón. En cuanto al pH óptimo, oscila entre valores de 5,5 y 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!